Ante lo que aconteció ya en Caborca y pues por supuesto la alerta general se activó en esta ciudad ante esta agresión armada que respondió la policía estatal y lo más lamentable del caso es que fue a plena luz del día ante una gran cantidad de personas quienes circulaban a esa hora entre una y dos de la tarde en esta zona bastante poblada, bastante actividad comercial, usted vio las imágenes, ahí están de nueva cuenta en donde se observan los cuerpos ya tendidos en el pavimento y las camionetas completamente rafagueadas, aquí están las personas y aquí están los hechos acontecidos en Caborca, impresionante también el detonar a las armas de fuego de los rifles de asalto, una balacera que duró aproximadamente entre 10 minutos y pues fueron largos, largo tiempo para que se realizara estas acciones allá en Caborca, pero pues bueno, se ha hablado mucho acerca de la presencia del crimen organizado en esta región, aparentemente no se había hecho caso, se había hecho caso omiso sobre esto que estaba aconteciendo en esta región de Caborca y no es privativo de esta zona, todo el estado, en todo el país las cosas están pues bastante complicadas en torno a la delincuencia organizada, pero seguimos siendo el estado más seguro del país, dicen unos que Sonora es una de las zonas más seguras, pero bueno, estos hechos que van a decir que son aislados da a conocer otro panorama de lo que se presenta en este estado, esto fue en Caborca pero no es privativo de esta ciudad, atención a la zona fronteriza también, la franja fronteriza se han presentado hechos similares y esto a plena luz del día, elementos de la policía estatal investigadora, le hago un recuento de hechos, repelieron tras el llamado de un presunto levantón, topándose con esta camioneta y aquí las armas en la vía pública, en las calles, rifles de asalto por lo menos cinco en total, se recolectaron además de armas cortas, fue el saldo con cinco muertos también de este enfrentamiento armado entre un grupo de delincuentes y elementos de la policía estatal investigadora en Caborca.